Si pudiera olvidar todo aquello que vi, si pudiera dudar, apartarlo de mi, no dudaría, no dudaría volver a venir. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar, las almas que usé, no dudaría, no dudaría volver a reír. En el mar infinito y prometo ver la alegría, mucha verdad de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Si pudiera temblar, va a estar más que un bien, si pudiera volver, hasta que vencione, no dudaría, no dudaría volver a reír. Si pudiera acordar todo aquello que vi, si pudiera temblar, hasta lo que vi, no dudaría, no dudaría volver a reír. Prometo ver la alegría, es que el mental de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, es que el mental de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. ¡Vamos amigos, la vida! Y ahora amigos, aunque yo no pueda porque la salga me está jugando, la mano pasada, todo el mundo, un brazo arriba, un brazo arriba, ya. ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Para acá! Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr, apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría, no dudaría, no dudaría volver a reír. ¡Buenos amigos, la vida! Prometo ver la alegría, es que el mental de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. ¡Vámonos! Prometo ver la alegría, es que el mental de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. ¡Vámonos con los chicas! ¡Vámonos con los chicas, ¡haginante! ¡Vámonos con los chicas! ¡Vámonos con los chicas!